Me parece perfecto, le ha dado un nuevo aire a la ciudad. Sí, sí, muy bien. Desubicado, pero muy bien. Muy bien, fantástico. Cuanto más cosas haya, mejor. Porque así la gente viene, porque es que nosotros que somos de fuera, pues nos gusta ver cosas nuevas. La verdad es que muy bien. He estado ya esta mañana dando una vuelta, viendo cómo han quedado las obras y demás. Y ha quedado muy bien. Un paseo marítimo al final Melilla, que va a tener más de seis kilómetros, creo. Una actividad como para hacer por la mañana. Y, en fin, unas vistas espectaculares. Así que muy contento. Lo hemos visto que está todo nuevo y creo que es un acierto hacerlo. Está mucho mejor. Sí, a mí me parece que es bien para la ciudad. Porque todo el turista que viene, como muchas veces vas ahí en el puerto, por toda esa zona que se vea mejor y un poquito cuidado. Sí, porque yo estuve trabajando ahí en el muelle y yo fui por el civil. Estoy retirado. Y conozco toda la zona, toda la zona bien.